Buenos días queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este vuestro canal de Asiel. Hoy vengo como otros días a ofreceros una información valiosísima, en este caso sería como una especie de recordatorio de un mensaje de Jesús, de la Divina Misericordia que yo canalicé en el año 2016. Fui yo, o sea, este que está aquí, para servíos. Entonces me parece que el mensaje ha tenido una difusión importante, pero creo que debería de tenerlo más para todos los que sois adoradores de la Divina Misericordia y que habéis seguido las indicaciones que Jesús indica en el diario que le dictó a Santa Faustina Kowalska. Todos los que hemos sido beneficiados por seguir esta devoción y por seguir sus maravillosos y celestiales consejos pues considero que es oportuno que conozcáis este mensaje porque está lleno de bendición y es un regalo otorgado por el mismo Jesús Misericordioso. El mensaje está ya en un vídeo mío, pero por escrito, y esta vez voy a ofreceroslo leyéndolo yo mismo en persona. Vamos allá. Amados hermanos, soy Jesús de la Divina Misericordia. Lean atentamente este mensaje. Deseo que conozcan la gran orden de la cruz dorada de Oasíbet. A todo el mundo, especialmente a los que ejercen la misericordia con sus semejantes, venerando la imagen desde la que me mostré con los dos rayos fluyendo de mi corazón a Santa Faustina. A los que hayan extendido esta devoción, contribuyendo a que otras almas la conozcan, les entrego este tesoro desde el planeta dorado, Oasíbet, donde reside el amor en su estado más inmenso, como es el atributo de mi misericordia. Para ser miembro de esta sagrada orden, han de pedírmelo. Para ser miembro de esta sagrada orden, han de pedírmelo a mí, a través de esta advocación de Jesús Misericordioso. Sin intermediarios en la tierra. Es un don directo como son los códigos sagrados numéricos. A todas las personas a las que llegue este mensaje, consideraos dignos de ser miembros de la orden, confiando, según os pido, en tantos mensajes, pues grandes gracias se derramarán sobre los miembros. Y estos a su vez les concedo el don de atraer a las almas, a la fuente de mi misericordia, mediante el código sagrado numérico 5961, esto es, 5961, canalizado por Asiel, o sea, este que está aquí. Para ello escribiréis la siguiente oración. Deseo que mi maestro Jesús me inscriba como miembro de la gran orden de la cruz dorada de Oaxibet. Yo recito el código sagrado 7733, canalizado por José Gabriel Uribe Agesta, y el código sagrado 5961. Y pido ser sellado en Oaxibet para recibir los tesoros de la misericordia divina. Gracias Padre y Madre por este don que me concedes hoy. Amén. Recitaréis los códigos sagrados 45 veces exactas y pondréis la oración en la copa de los miércoles de Oaxibet. Al miércoles siguiente la podéis sacar de la copa y guardarla donde deseéis. O también la podéis incinerar con alguna pequeña ofrenda que hagáis al planeta. Los ángeles dorados serán vuestros testigos y mensajeros. Su código sagrado el 744 744. Y esto sería el mensaje, amados míos y amadas, hermanos. Deseo traeroslo a la memoria para los que lo conozcáis. Pues estupendo. Pero para los que no lo conozcan y lo lean, pues que se sientan dignos de pertenecer a esta gran orden de la cruz dorada del planeta Oaxibet. Es un don que en esta víspera de la Asunción, porque hoy estamos a 14 de agosto de 2020, el Señor desea que sea más conocido el mensaje y os podéis beneficiar de esta prebenda, de este privilegio como es pertenecer a esta gran orden. Os envío un beso de luz y os deseo un maravilloso verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!